¡Juegos y colores! ¡Qué hermoso! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! ¡Morado! ¡Qué lindo! ¡Amiguitos! ¡Y no olvides suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides suscribirse a nuestro canal! ¡Y no olvides darle like! ¡Azul! ¡Azul! ¡Juegos y colores! ¡Verdé! ¡Me encanta! ¡Azul! 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 ¡Juegos y colores! ¡Amarajado! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Qué lindo! ¡Juegos y colores! ¡Rojo! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Color marrón! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! ¡Verde! ¡Juegos y colores! ¡Rosado! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Glitter morado! ¡Y no olvides de darle like! ¡Glitter azul! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Glitter verde! ¡Diamantina amarilla! ¡Glitter amarilla! ¡Glitter amarilla! ¡Glitter amarilla! The Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, The Muffin Man, The Muffin Man ¡Juevas y collares!